...de la memoria del comunismo, que es la naturaleza del comunismo. O sea, un paso adelante, dos pasos atrás. O sea, Lenin fue capaz de cualquier cosa, de pactar con todo el mundo, siempre pensando en tener el poder. Por supuesto, en cuanto entre en el gobierno, lo que hará Iglesias es lo mismo que le dijo ayer Casado a propósito de la lacrán y la rana. Es decir, es verdad, este es un alacrán. O sea, Sánchez es un alacrán para España.